Mi nombre es Roberto Cifuentes, soy de Antofagasta, tenemos acá la empresa, aquí en la cuna de la minería del cobre. Nosotros estamos desarrollando tecnología en base a aditivos para los procesos mineros para mejorar eficiencias y también desarrollando otros productos para usos masivos y para eso tenemos una gran infraestructura en laboratorio y personal especializado. Comencé, aunque cueste creerlo, sin nada de capital, solamente con una idea, contándole a un empresario conocido de la región sobre este proyecto, buscando inversionistas, él me comenta que estaba interesado en poder apoyarme, nos asociamos, lo invité a ser socio de este proyecto y fueron dos años muy difíciles, dos años en donde todo era prueba, donde las compañías mineras muchas no querían probar porque los procesos son de muy alto costo, un error en una compañía minera puede significar millones de dólares. Entre los productos que tenemos en desarrollo, que ya están funcionando las compañías mineras, puedo mencionar el DQGF7, que es un producto que hoy día está en África, en España, en México y sobre todo aquí en Chile. Es un producto que mejora la calidad del cátodo de cobre y realmente ha causado un gran impacto en la industria. Hablar de cultura e innovación no es fácil porque siempre el emprendedor está preocupado de producir, de poder cumplir, llegar a fin de mes, pagar sueldo, IVA, impuestos y muchas otras cosas. En el caso nuestro hemos entendido que si no hay innovación no podemos avanzar, si no hay innovación vamos a morir en algún momento, la competencia nos va a pasar a llevar. Por mucho que innovemos nosotros un producto, al año, dos años ya está la competencia sacando el producto para competir. Una vez que desarrollamos el primer producto y lo pusimos en el mercado, pudimos entender que este producto nos generó una utilidad y una ganancia para seguir trabajando en innovación. Esto nos permitió ir implementando laboratorios, ir contratando gente especializada y eso nos llevó a entender que esto es parte de una cultura, que tenían que llevarlo en el ADN. Para este año 2015 tenemos una meta de desarrollar 12 aditivos, de los cuales sabemos que quizás no los 12 van a funcionar, pero ya con dos de ellos que tengan un impacto en el mercado vamos a cubrir toda la inversión que tengamos detrás de todo este gran proyecto. Uno como emprendedor y como líder transmite las buenas cosas hacia las personas que trabajan con uno. Hoy tengo gente muy capaz, muy perseverante que ha sabido tomar este ejemplo y mi visión y lo que yo hago y lo han hecho parte de su vida, de su trabajo. Y hoy día cada nuevo integrante que entra a la empresa no solamente soy yo hablándoles de esta cultura, sino que es el equipo completo haciéndolo. Antes de comenzar un proyecto que hayamos visto que pueda tener un impacto en la minería, lo validamos a nivel piloto a muy bajo costo. De 100 pruebas que hemos hecho con distintos productos, distintas innovaciones, quizás 80 han salido malas, no han dado resultado ni el fruto que esperábamos. Pero al mismo tiempo 20 salieron positivas y esas fueron las que llevamos al siguiente nivel, que es uno de los proyectos más importantes que estamos llevando hoy a cabo. Nació en base a un fracaso con un proyecto que hicimos hace 5 años atrás. Nos llevó hoy día a entender que podemos producir la producción de nanopartículas de cobre para la industria bactericida, para desarrollar un montón de otros productos más. Yo soy un convencido de que no necesariamente tienes que conocer a cabalidad lo que tú vas a emprender. Sí, soy un convencido que tienes que tener la gente indicada. Como dice el dicho pastelero de sus pasteles, yo creo que si contratas al pastelero indicado puedes llevar adelante cualquier emprendimiento. Yo creo que la principal motivación de trabajar en proyectos innovadores es que sean proyectos que impacten, proyectos que le muevan el piso a la industria. Estamos desde la primera región hasta la quinta región, desde Minera Coyahuasia hasta Los Bronces, pasando por 22 compañías mineras. Y también dimos el paso hacia el mundo y llegamos a África. Hoy día estamos con varias compañías mineras en África, en Zambia y Congo, México, España. Yo veo el futuro de G-Process sin parar de desarrollar nuevos productos, nuevos aditivos, con un equipo de ingeniero, químico, físico, metalurgista, que estén trabajando en llevar adelante innovaciones que apliquen en la industria minera, en la industria de la agricultura, en la industria del papel, en donde hay mucho espacio para innovar. Hay que sacar de vista el dinero, no emprender pensando en que vamos a ganar dinero y que vamos a desarrollar una empresa que facture millones y millones. El foco principal tiene que ser innovar, impactar la industria y el dinero va a venir por consecuencia propia.